Bueno, el día de hoy nos encontramos en el bello estado de Puebla y a mis espaldas se encuentra el volcán más pequeño del mundo llamado Cuexcomate, que en agua significa olla de barro tan solo tiene 13 metros de altura y es considerado el volcán más pequeño del mundo Vamos a entrar en este momento al volcán para que lo conozcamos por dentro y más adelante vamos a estar con una persona que es la indicada de alguna explicación del origen de este volcán. Sígueme por favor Estas son las maravillas de la naturaleza que ustedes pueden conocer a tan solo unos minutos de la ciudad de Puebla ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos con el ciudadano Julián Limón García quien es el presidente de la Junta Auxiliar aquí en La Libertad y que nos va a dar una extensa explicación acerca del origen de este volcán ¿No es así? Claro, sí. Antes que nada, bienvenidos, gracias por visitarnos y pues bueno, un saludo a todos los que nos ven en su programa Nosotros tenemos datos de que esta erupción se originó en el año 1064 es lo que tenemos documentado pero hoy han venido geólogos y nos comentan que de acuerdo a los anillos periféricos que hay aquí dentro del volcán, estos marcan el tiempo y que hoy este volcán nos demuestra que tiene más de 6 mil años Si ustedes ven estos anillos periféricos que están por aquí estas partes son las que nos van marcando el tiempo entonces el volcán tiene más de 6 mil años son nuevos datos que nos están ya arrojando También hemos encontrado estalactitas donde nos comentan que para que se forme esa estalactita con la gota del agua por lo menos se requieren 4 mil años Entonces hablamos de que estamos dentro de una joya con más de 6 mil años que se llama el Cuescomate y su nombre se deriva de la lengua náhuatl que significa olla de barro, lugar para guardar Los antiguos le vieron la forma de una olla de barro y por eso le pusieron así En esas ollas de barro cocían sus alimentos o guardaban sus objetos y está considerado el más pequeño del mundo porque tiene 13 metros de altura y 8 de diámetro Es un volcán muy bonito Les hacemos la atenta invitación para que vengan donde tenemos un ambiente de armonía, de naturaleza y se van a ir muy encantados Bueno, aquí más que leyendas es historia Hay un libro que se llama Las Calles de Puebla donde nos narra que aquí sacrificaban doncellas entre 15 y 18 años Aquí venían y cuando el volcán de Popocatépetl hacía erupción y no sería esa erupción pues los nativos de Cholula, en la era prehispánica pensaban que estaban enojados los dioses Entonces venían aquí y ofrecían una doncella entre 15 y 18 años para los dioses La sacrificaban aquí Hoy lo vemos muy sanguinario Hoy lo vemos feo Pero en su tiempo no fue así Fue algo muy bonito porque la doncella se ofrecía en voluntad propia Lo hacía con el consentimiento de su familia y su pueblo se sentía honrado, se sentía orgulloso de ese volcán Aparte tiene magnetismo Cuando estamos hablando aquí por celular de momento se pierde la señal porque el magnetismo es variable no es estable Entonces cuando sube es cuando se pierde la señal O allá afuera en la esplanada cuando hacemos eventos conectamos micrófonos y de repente se vicia el micrófono Ese magnetismo hoy los médicos naturistas lo usan para el magnetismo junto con el ruido de la cascada junto con las flores con la humedad del entorno del volcán lo usan para curar a la gente del estrés Incluso nos mandan a estudiantes para que vengan aquí una hora un día antes de una hora para que cuando lleguen a sus exámenes lleguen relajados Esto es lo que nos comentan los médicos naturistas Si ustedes se dan cuenta contamos con una hermosa cascada que es de agua que nace aquí Aquí se forma la cascada y esta agua es agua sulfídrica Nada más, bueno, viene de muy lejos de los veneros desde Chignahuapan pero ya en el camino se mezcla con los veneros de la Malinche Entonces el agua viene dura pero ya después se mezcla con agua suave y ya no sale tan dura por eso no huele a sulfídrica Chignahuapan es una ciudad que se encuentra aquí a 80 kilómetros ¿Tiene alguna conexión directa con el Popocatépetl? El volcán se originó a raíz de que hizo la erupción del Popocatépetl Por aquí brotó la lava y brotó agua caliente Una vez que se secó esa lava se formó la piedra rocosa que vemos ahorita Entonces, sigue la comunicación subterránea con el Popocatépetl pero actualmente el agua que está aquí corre para otro destino Hoy, por estudios que se han hecho camina rumbo a Atlixco de Puebla para allá a 30 kilómetros Es decir, que este volcán no corre con ningún peligro con los habitantes porque es un volcán muerto es un volcán que ya no tiene vida Bueno, estudios que se han hecho revelan que no está activo aunque mucha gente todavía sienta algún temor pero hasta ahorita yo nací aquí mi padre fue uno de los fundadores el señor Antonio Limón Luna que en paz descanse y bueno, pues desde el año que se fundó la Junta Auxiliar hasta ahorita que fue en el año 1921 el 11 de diciembre de 1921 fue cuando se fundó la Junta Auxiliar pues desde ese entonces hasta ahorita nunca hemos tenido ningún problema con el volcán ni hemos tenido problemas de erupción o algo aunque la gente se ponga nerviosa Si hay mucho magnetismo hay muy buena vibra entonces nosotros invitaríamos a toda la gente que nos está viendo a que viniera a vivir la experiencia de introducirse dentro de un volcán que tiene muy probablemente más de 6.000 años que tiene historia que tiene belleza como es la cascada como es las flores la iluminación y bueno en los domingos hasta tenemos concierto de música andina como hoy es el caso y la del no y la del no y la del no ¡Gracias! ...en total abandono, pero el día de hoy lo vemos iluminado con naturaleza, con esta bella cascada. ¿Esta rehabilitación del volcán cómo se dio? Bueno, mira, aquí tu servidor, cuando anduvimos en campaña, anduvimos prometiendo que íbamos a rescatar el volcán. Y hoy esa promesa se ha cumplido. Sí, efectivamente, es triste decir que por tantos años o por toda la vida el volcán se encontró un total abandono. Aquí venían los vándalos a hacer muchas cosas, lo tenían muy descuidado, lo gratuiteaban, lo tiraban basura, el agua estaba muy sucia, la ensuciaban. Bueno, mejor no quisiera hablarte de todo porque no se trata de hacerle mala fama, sino al contrario. Hoy que ya estamos nosotros, que tu servidor ya está como presidente de aquí de la Junta Auxiliar, pues hoy nos hemos puesto a trabajar rescatando esta belleza, ofreciéndose al turismo. Aquí nos visitan gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de Centroamérica y de toda la República Mexicana. Y la verdad se van encantados. Se van encantados cuando ven las cavernas, cuando ven la cascada, que es muy igual a un cenote de Cancún. Cuando ven la vegetación que hay aquí y la experiencia que viven los niños, los jóvenes, las personas adultas, de estar dentro de un volcán el más pequeño del mundo. Yo invitaría a toda la gente a que nos visite, que venga aquí a la ciudad de Puebla. Ya estamos a 10 minutos de la ciudad de Puebla en la Junta Auxiliar de la Libertad. Nada más preguntan cómo llegar al volcán más pequeño del mundo y todo el mundo los orina. Platíquenos, ¿cómo es que supieron que este volcán pequeño era una cría o un hijo del volcán Popocatépetl? Bueno, nada más yo aquí vine a enterar, porque no soy originario de acá, yo soy del estado de Tlaxcala. Pero cuando vine a vivir yo acá, vine a dar una vuelta aquí y fue como yo me enteré que era como una erupción del Popo y se hizo como un bebé del volcán del Popocatépetl. Entonces, pues nada más veníamos aquí a dar la vuelta y precisamente ya de ello fue como yo me enteré y empecé a venir a visitar este volcáncito. Fue como yo me di cuenta nada más de que existía el volcán más pequeño de aquí del mundo. Pues ahora ya está bien mantenido, más antes estaba muy descuidado y es un orgullo para nosotros que vivimos acá en la Libertad porque viene mucho turismo, lo vienen a ver y se van muy sorprendidos porque como le digo ya, por ejemplo, el cráter ya está bien limpiecito, parece que ya tiene una cascada. Ustedes como habitantes de la colonia de la Libertad, me comentaba que ha visto a los turistas que se han sorprendido. ¿Hace ser un orgullo para ustedes pertenecer a una comunidad donde hay un recinto histórico muy importante? Sí, cómo no, nos da gusto porque pues ya va habiendo difusión, ya por los medios ya lo están, ahora sí, que dándole su valor, su publicidad y pues es muy, como dicen, un orgullo para nosotros que este volcán pertenezca aquí a la Libertad. Es un volcán pequeño, ¿no? Como dicen, está catalogado como volcán porque tiene su cráter y es de los más pequeños del mundo, pero a la vez también se considera buena altura por el nivel del mar, o sea que el nivel del mar, al nivel del mar es alto, pero al nivel plano es bajito, es de poca altitud. Ahora, como legado histórico están sus hijos, sus nietos que han de estar orgullosos también de vivir aquí, en este lugar donde se encuentra el volcán. Por ejemplo, ahorita traemos al nieto que es pequeñito y ya le vamos explicando también de lo que significa el volcán para nosotros y que pues es un orgullo para todos los pobladores de este lugar. ¿Cuáles fueron sus impresiones, sus apreciaciones acerca de conocer este volcán? Bueno, pues realmente quedamos asombrados, lo visitamos mi familia y yo, nos quedamos asombrados porque hace años venimos, hace como nueve años, diez años, y vimos que realmente estaba hecho un desastre allá abajo, ¿no? Y ahorita ya que volvimos a regresar, ahorita andamos recorriendo aquí Puebla, venimos, y nos sorprendió ver cómo ya está un manantial ahí y se increíble ver cómo realmente le han dado mantenimiento, han dado cuidado, pues como lo llaman, ¿no? El volcán más pequeño del mundo, ¿no? Y eso es lo que nos da gusto ver que Loasi ya se dedicó a las autoridades a cuidarlo y a poder sobre todo hacerlo un lugar turístico. Sin duda un legado para las nuevas generaciones. Sí, yo claro que sí, yo creo que sí, ¿no? Porque así vendrán nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y van a ver que realmente existe el volcán más pequeño del mundo, ¿no? Y qué padre que se encuentre aquí en este lugar en Puebla, ¿no? Y sobre todo en esta Junta Auxiliar de la Libertad. Así es, una invitación que le quiera ver a todos, una invitación que le quiera hacer a todos los que nos están viendo a través de la televisión. Sí, pues que ojalá y puedan realmente venir y conocer a este, cuando vengan a Puebla, que una de sus prioridades sea venir a conocer aquí este volcán, que está de verdad, está precioso. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!